¡Fastuosa festividad lo que hoy tenemos, fiesta de la Inmaculada Concepción! Nos iluminamos con el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo, ¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo! Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, ¡No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios! Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y Él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¡Y cómo podrá ser esto! ¡Pues yo permanezco virgen! El ángel le contestó, ¡El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra! Por eso el santo que va a nacer de ti se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, ¡Yo soy la esclava del Señor! ¡Cúmplase en mí lo que me has dicho! Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Te invito para que contemplemos tres aspectos que brotan de este Evangelio. El primero de ellos es lo que nos cuenta el gran escritor Luis Martín Descalzo, gran escritor español, ya fallecido. Nos cuenta que cuando él estaba estudiando en Roma, de pronto en la cafetería de la universidad, muy de mañana, al desayuno, encontró a una japonesita que estaba en una mesa, pero lloraba mientras desayunaba. Él entonces, pues muy amigable como era, se acercó, se le sentó a la mesa y le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y ella lo miró y le dijo, yo no lloro de tristeza, estoy llorando de emoción. ¿Y por qué? Le dijo. Y ella le contestó, porque por primera vez he leído el Evangelio de San Lucas, por primera vez he rezado el Ave María. Yo nunca creí que para el cristianismo la mujer tuviera un valor tan alto y tan grande que para Dios la mujer fuera escogida para ser la madre de Jesús. Esto es grandioso. Esto no lo han entendido ni los cristianos. Un segundo aspecto es cómo en todo el mundo lo oyes con frecuencia se canta el Ave María en gargantas prodigiosas, con orquestas prodigiosas. El Ave María de Schubert, el Ave María de Gounod y otros autores. Y el tercer aspecto que quiero comentarte es lo que dice el gran poeta Gabriel Higalán, gran poeta español, cuando hablando de la Inmaculada dice estas palabras María, María, yo no sé decir más cuando te canto, Dios, Dios no pudo hacer más cuando te hizo. Que hoy entonces elevemos nuestro corazón al Padre por la obra maravillosa en María y demos un beso a María por haber sido escogida Inmaculada y por su papel inmenso en la historia y en la Iglesia. nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.